Este es un triunfo, yo creo, del modelo que hemos venido trabajando tanto, que lo trabajamos desde la subgobernación. Los comercializadores de carne del sindicato Primero de Mayo, lo que hacen es comprar una peladora de cerdos que cuesta 107 mil bolivianos, fabricada en Cochabamba, ahí está con manos bolivianas, y se la entrega al matadero. Con una figura que le hemos puesto donación con carga, ¿qué quiere decir? Que donan, pero hay la carga de que el matadero lo devuelva con faena y con servicios de la misma peladora, ¿qué tal? Entonces, esta es la forma de no ponernos a llorar que se ha acabado el gas, que se ha acabado el petróleo, aquí estamos nosotros, los tarijeños, que no nos vamos a acabar nunca, y que hemos decidido pelear, luchar, salir de la crisis, mejorar. Así que, mil felicidades para el matadero municipal y también para los comercializadores de carne de cerdo. Estamos en un borde de medio empate, se perdían 5 millones de bolivianos al año, imagínense, multiplíquenlo ustedes, no sé, por el tiempo que tiene el matadero, que son 30 años, 35 años, fíjense la cantidad de pérdida gigantesca. Pero ahora ya no es así, y yo creo que muy pronto vamos a comenzar a reportar utilidad. Estamos mandando 50 veces por semana a las minas y otras 50 veces por semana a los municipios de Villazón y Tupiza. Así que, esa ha sido siempre la vocación de Tarija, vender al occidente, vender a las minas, vender a Potosí, lo que tenemos. Entonces, por eso nos hemos vuelto bolivianos, éramos argentinos, ¿qué tal? Sí, se ha visto la necesidad de hacer la adquisición de una máquina peladora de cerros, como la que tenemos en el matadero, ya tiene 40 años de servicio y ya está obsoleta. Entonces, estamos viendo, hemos visto la necesidad nuestra y de toda la población de hacer la adquisición. Y con el público privado, entonces se está haciendo la firma. Está en un avance del 70% en la ciudad de Cochabamba. Entonces, preveemos que de aquí unos 15 o 20 días, a más tardar al mes, la vamos a tener en funcionamiento en el matadero. O sea, nosotros no vamos a ser los únicos que vamos a utilizarla. Vamos a utilizar gastronómicos, particulares, asociados, no asociados, y toda la población en general. Va a generar economía para la ciudad de Tarija. En 25 está el chancho criollo, la kilo de carne criolla, y en 26 hasta en 27, que diferencia por los cortes, el chancho cabañero.